Música Vendré los ojos muy lejos Un cigarrillo en la boca El pecho de un hueso de un hueco Y una gaza medio loca Un escenario vacío Un libro muerto de pena Un dibujo destruido Y la caridad altera Un televisor inútil Eléctrica compañía Nada de apodo volumen De una prisión que no es mía Un bebé de temores Y una vida reposada Ventanas muy agitadas Y una cama tan móvil Y un montón de diarios apilados Y una flor cuidando mi pasado Y un rumor de voces que me gritan Y un millón de manos que me aplauden Y el santo más tuyo Sobre todo cuando ya Me empieze a quedar Un bebé Un bebé